Hoy nos vamos a matar No tienes mi flow Todos quieren mi flow No soy el terrible Yo no soy un niño Si quieres te enseño La gata le guiño Te doy con el leño A conmigo fortuño Te doy con el puño Voy a hacerme un moño Ella me dio sueño Agarra a tu doña Y agarra una moña Pa' meterle en caña Allí en la montaña Voló con mi campaña Ay que soy la faña Yo le voy a dar lo de ella Allí en la cabaña Llego fumando Tricando Quemando Por la avenida Marihuana fina Pa' matarlo La letra asesina Discurso bravo Se repito Otro evento Yampita Matando Muro Retrayando En el centro Yampita Esto es una pescada Pa' quedarme Toda la noche Haciendo pelo En la cascada No seas mala My lady Dale pa'lante Llevo el cantante Ya no hay control en su cuerpo Sigo vacilando por la disco Bien encuento Ya no hay control en su cuerpo Quiere brillar que aquí si la viola con esto La mente poderosa Mendiéndoles un gran bumbolo Que me mete en lío pa' que no te busques loco Crazy Diga What's up ¿Qué pasó? Mama Hey Hey Vamos a buscar Nada Y si la nota te sube Pues tú subes la voz Las sacas de caos y palmos de tirados De discusión ninguna Va a romper en la avenida Toda la canta que se sienta Con la mamá río Yo cabalgo el propio Le siento que cuando le meto Gordo por el trecho lo reviento Diemila quinientos Ya te dimos un altaviento Ya te dimos mucho Bello que vas a morir Los regales lo siento En la careta Si jugar es la normal Verdadero Aquí tú tienes que mamarte una gafa Buscando un lighter Prende un groma Arrebató con mi CD Pa' que escuche algo Cabrón Yo Buscando un lighter Prende un groma Arrebató con mi CD Buscando un lighter Prende un groma Arrebató con mi CD Prende un groma Le siento esta Que te haga que la noche se ponga tensa, pa' seguirlo de aquí tomar. Mi mamá fuego no quiero regüenza, no lo vamos a matar. Que te haga que la noche se ponga tensa, pa' seguirlo de aquí tomar. Mi mamá fuego no quiero regüenza, no lo vamos a matar. Llegaron los terribles, los dientes torribles. Si fumo que tonita me pongo invencible, pa' tu barrio soy visible. Como el más temible cuando aceito los rifles, me pongo destructible, el ambiente torrendo. Dale, dame el pote de Endo, ya me a mí me dice estupendo y yo le sigo metiendo. Tu gata la seguimos partiendo y tu cumbo sigue retrocediendo. Así que tranquilo Bobby, y despierte de la movie que tenemos reditos. Lo estoy en eufórico, las gatas en el lobby, el papillo mucho daimo, mucho rubi. Me siento chavo con el tío, con el cubitubi, yo lo mato con improbis. Y tu chica guaya con el nubis. Tú paseándola con el móvil, ya bloqueo Bonnie, no se ponga Bonnie. Aunque tú sabes que por récord somos local money. Y ese es lo que hay, my, my, muchos barrios o lo que hay. Yo voy acá esta noche tú caes, no sé que tú te la traes más, solamente dinero en más. Y ese es lo que hay, my, my, mucho barrios o lo que hay. Yo voy acá esta noche tú caes, y yo sé que tú te la traes más, solamente dinero en más. Déjame que la noche se ponga tensa, va a ser que no voy a quitar más, no vamos a fuego, no quiero revuelsa, hoy nos vamos a matar. Déjame que la noche se ponga tensa, va a ser que no voy a quitar más, no vamos a fuego, no quiero revuelsa, hoy nos vamos a matar. Quiero que me sientes como nunca, con cero excusa, ser interrogatorio porque se me va la musa. La luna está llenita pa' comerte completita, mi mujer está llamando, está bien locorita por ahora. Vamos a matarnos, bien pegado, bien sudado y bien quillao, vamos a matarnos que como está activado, salí con lo terrible y le pasé por lao. Vamos a matarnos, bien pegado, bien sudado y bien quillao, vamos a matarnos que como está activado, salí con lo terrible y le pasé por lao. No tienen mi flow, todos quieren mi flow, no soy el terrible. Gounet. Eindo flow. Farruko. whisky. KumoK감이. Somos lo terrible y lo terrible. Seguimos cambiando, en la carretera, billete y hielo, ok, eso es, je, this is full record, Jambi, más pesado cada vez más sonamos, papi, porque esta es la que hay. Deja que la noche se ponga tensa, va a seguir lunatito más, No vamos a fuego, no quiero regreso, hoy nos vamos a matar. Deja que la noche se ponga tensa, va a seguir lunatito más, No vamos a fuego, no quiero regreso, hoy nos vamos a matar. La noche se ponga tensa, va a seguir lunatito más, Ya, la noche se ponga tensa, va a seguir lunatito más, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.